Bueno chicos, estamos a sábado, 4 y media de la tarde Hace un día bastante de viento, ahora ha salido un poquito el sol Para mañana dan un poco más de viento aún Así que nada, por lo menos esperemos que mañana nos dejen salir Ahora vamos a ir hacia la zona de Calador, ¿de acuerdo? Que vamos a ir a recoger el dorsal, escuchar el briefing, ver la gente, ver un poquito el ambiente Y nada, hoy hemos nadado 30 minutitos muy suaves a la piscina Y estamos comiendo mucho, disfrutando Y nada, vamos a por el dorsal y luego os voy a comentar un poco lo que llevaré de material Que no es mucho porque la natación es lo bueno que tiene Y más o menos que usaré de alimentación, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos para allá Ya hemos llegado, hemos sido los primeros de tiempo Mirad, estamos en un sitio único, o sea, Ibiza auténtica Mirad, 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 todo esto es único, ¿eh, chavales? Hemos abarcado, mirad, ¿dónde está Esvedra, eh? La parte que está ahí, ¿eh? Ya ves Sí, así es feelin Bama Sí Sí Gracias por ver el video. 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 Bueno chicos, ya estamos aquí. La salida es de allí abajo. Hemos aparcado aquí, es un sitio más secreto. Pero hace... Hace... Hace 20 y frío además. Son ya las 8 menos cuarto. Así que en un cuarto de hora hay que estar ya abajo en el kayak. Gracias por ver el video. 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 han dicho que se cancela porque se quería hacer un triángulo pero es que ni siquiera las embarcaciones pueden pasar por el punto de atrás ahora es que no se recuerda un tiempo tan malo en ibiza y nada así que se anula y no se puede hacer este año así que bueno lo importante al final de la seguridad y nada así que esto lo que muy mal muy mal muy mal el no se aprecia el viento aunque haya salido el sol de hecho ni siquiera el barco de acuro ha podido llegar así que nada cancelada y no queda otra es una pena es que no hemos podido preparar bien el iron man y el trail estamos haciendo muy poco porque hemos querido preparar bien está ahí metiendo metros de natación así que nada tenemos que pensar y empezar ya a correr hombre lo positivo es que esta noche he trabajado y por lo menos bueno no pero el dinero de esta noche nada lo veremos a las dos dos y media a la comida de clausura está incluida y nada nos echaremos a comer y nadie mañana empezar otra vez a tope para terminar bien la última etapa y hacer el aero más así que nada lo primero la seguridad y nada esto es todo venga estamos en el coche y mirad 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 que olas hay es intratable que no se puede no se puede mucho viento mucho viento mirad 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 mir buenas sensaciones, subiendo a buen ritmo, eso que he parado un mes, ojo, de correr por montaña estamos subiendo ya la subida, pero bien, me hace fresquito que la sensación térmica con el viento baja seguimos subiendo, ya hemos subido 250 positivos en menos de 4 kilómetros, mira donde estamos ya he pasado estoy quemado hoy hemos llegado hasta la antena ahora esto va a volver, bajar fuerte, queremos bajar fuerte, a ver como estamos estamos arriba del todo chavales, mirad el mar vamos te ves Fuli, cabrón cabrón, mira 3.45, eh cabrón, tío venga, cabrón hijo de puta me lo estoy furiendo, al sprint, cabrón hijo de puta coca, 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 coca Goku en el fondeo que locura, que locura 13 kilómetros 13 kilómetros a 4.37 con 600 positivos estoy muerto abone ol Gracias por ver el video.